¡Muy bien equipo! Vayamos a casa. Recuerda, Blaze. Es como caminar en cuatro patas, un pie enfrente del otro. Rainy, ¿estás seguro de que es buena idea? Por supuesto. ¿Por qué no sería así? Bueno, no creo que debamos apresurarnos a confiar tanto en él. Quiero decir, si ha vivido en el bosque toda su vida, fácilmente podrá decidir volverse contra nosotros y atacarnos como un animal salvaje. Por favor, Mimi. Pasé tres días completos con él. Creo que lo conozco lo suficientemente bien como para saber que nunca haría algo así. Bueno, conoces las reglas. Si algún funcionario de la ciudad se entera de que él es del bosque, se iría de aquí. Y entonces todos estaríamos en problemas. Bueno, él es medio feliano, ¿no es así? Y además, ¿qué iba a hacer? ¿Dejar que se lo comieran los lobos de las sombras? Sabes que esos no son reales, ¿verdad? Mira, lo que quiero decir es que es mi amigo. Y creo que deberíamos darle una oportunidad de hacer esto. ¡Se integrará en poco tiempo! ¡Ya verás! Oye, supongo que te va a costar un poco acostumbrarte a caminar. Entonces, ¿a dónde vamos? A nuestra casa. Pero primero tenemos que pasar a esta estación de la patrulla fronteriza. ¿Ah? Bueno, hay un muro construido alrededor de cada ciudad importante que bardea el bosque, así no entran residentes ilegales. Todo lo que tienes que hacer para entrar es demostrar que eres lo que eres técnicamente. Pero apenas puedo caminar. No estoy seguro de esto. Estoy segura de que mejorarás a medida de que pase el tiempo. No te preocupes por eso. ¡Rainy! ¿Eres tú? ¡Roy! Estuvo a apurarte. ¡Rainy! ¿Estás bien? ¡Por aquí, chicos! Mimi pasó por aquí. Dijo que habías estado desaparecido por algún tiempo. ¿Qué sucedió? Oh, me perdí un poco allí. Eso es todo. En el bosque. Mejor ten cuidado de no deambular tanto tiempo por ahí. Hay cosas peligrosas por ahí. ¡Oh! No estuvo tan mal. Me gustó allí, de hecho. Y finalmente encontré mi salida. ¿Verdad? Bueno, gracias a Faze. Lo hiciste en una sola pieza. Ve a descansar tranquilo. Asumo que ustedes dos irán a casa ahora. Ese es el plan, señor. ¡Espléndido! En ese caso, una puerta abierta para Raimi y Mimi. Y... Eso es gracioso. No creo haberte visto antes por aquí. ¡Ah! Está bien, Roy. Blaze está aquí con nosotros. Él solo... está de visita desde algunas ciudades. ¿No es así, Blaze? Bueno, mientras él esté parado sobre dos piernas. Él está bien. En mi libro. ¡Bien! ¡Se está abriendo la puerta! ¡Gracias de nuevo, Roy! ¡Cuídate, Rainy! Hey, Rainy, ¿quién era ese tipo de todos modos? Ese era Roy, uno de los muchos policías de la patrulla fronteriza que Felina tiene para ofrecer. Tienes suerte de que él apesta en este trabajo. Pero de todos modos, Blaze, ¡bienvenido a Antrópolis! ¡Suscríbete al canal! Es tan... grande. Parece un poco abrumador cuando entras por primera vez, especialmente si no eres de por aquí. ¡Pero no te preocupes! En su mayoría son solo grandes edificios. Antrópolis es una ciudad dedicada a mostrar nuestro progreso como especie. Todas nuestras ciudades tienen al menos alguna influencia humana en su arquitectura. Pero esta ciudad realmente lo demuestran un cristal de diferentes culturas del pasado. Miles de ciudades antiguas fueron estudiadas durante décadas para hacer que este lugar sea habitable para los felinos de hoy. Londres, Nueva York, Tokio, París y mucho más. Generaciones de lo que hizo que las civilizaciones pasadas fueran tan grandiosas. Renacieron y recuperaron junto con nuestras propias fortalezas y formas de vida. Todo eso está en exhibición aquí. ¿Qué es lo que hace que esta ciudad sea una de las más progresivas de toda Felinia? Seguro que eres un apasionado de la historia, Rainy. Creo que es tan fascinante. No sé. Viniendo aquí siempre me estresa. Demasiada conmoción para mi gusto. Espera, ¿pero no vives aquí? Oh, Félix, no. Antrópolis es donde están todos los edificios comerciales. Hay otras personas que viven aquí. Pero nunca pensaría en eso. Nuestra comuna está en los suburbios justo en los confines de aquí. Y es mucho mejor allí, si lo digo yo mismo. No hay áreas imprecisas de las que preocuparse. ¿Impreciso? Hey, tu niño. Tengo lo que buscas aquí. ¿Estás interesado? Sigue caminando, Blaze. Tanta gente y grandes edificios. Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Cómo vivía mamá así? Todo esto es realmente extraño. Por supuesto, para todos los de aquí. Suya y que es realmente raro. ¿Todo bien allá atrás, Blaze? Sí, es solo... Es mucho para asimilar. Bueno, lo estás haciendo genial hasta ahora. No creo que te hayas caído ninguna vez desde que dejamos la estación fronteriza. Oh, sí. Supongo que caminar es más fácil cuando realmente no piensas en eso. ¿Ves? Ya te estás integrando. Mmm, sí. Quizás tengas razón. Oh, ¿ves esa entrada más adelante, Blaze? Ahí es donde está nuestra comuna. Ya casi llegamos, chicos. Ah, sí. Esto parece un poco más familiar ahora. Dios, se sentiría tan bien sentarse finalmente, comer y dormir en una cama. No te ofendas, Blaze, pero dormir sobre hierba muerta todas las noches se vuelve un poco incómodo después de un tiempo. Mmm, sabía que debería haber usado el musgo. Y aquí estamos. Bienvenido a nuestra casa. ¿Viven ustedes dos aquí? Eso es correcto. Este gran edificio de aquí es el edificio principal. Y luego allá atrás, todos tienen sus propias habitaciones separadas en esos edificios más pequeños. Te daré un recorrido oficial más tarde, pero por ahora tenemos que hacerles saber a los demás que estamos bien. ¿Ehh, otros? ¿Chicos? ¿Rani? ¡Rani, Rani, 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 Rani! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás vivo! ¿Esa soy yo? Me siento tan aliviada de ver tu cara. Todos estamos muy preocupados por ti. Encantada de tenerte de vuelta, Rani. Ves, te dije que volvería eventualmente. Espera, ¿qué te pasó? No estás herido, ¿verdad? Sí, Rani ha vuelto. Estoy bien, chicos, de verdad. Me partí en el bosque cerca del parque, pero estoy bien ahora. Realmente no es un gran problema. Estoy aliviada de estar de regreso. Estaba empezando a pensar que nunca los volvería a ver. Oh, ¿de qué vamos a ir a hacer un grupo de búsqueda por beta para ti, Rani? Se suponía que Lin tenía que decirnos cuándo irnos. Eh, lo olvide. Tú eres el que quería lidiar con la cosa en primer lugar. Bueno, Mimi nos abandonó antes de que yo pudiera hacer algo. Eso es porque usted pasaba 40 minutos en el baño preparándose. ¡Y qué hay de malo en eso! Lo juro por Félix. Soy la única responsable aquí. De todos modos, gracias, Mimi. Te debemos mucho. ¿Quién sabe dónde estaría Rani ahora si no lo hubieras encontrado? Bueno, en realidad no puedo tomar todo el crédito por encontrarlo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Chicos, hay alguien a quien quiero que conozcan. ¿Qué? Oh, ¿un nuevo amigo? Sí, él fue el primero en encontrarme y sacarme del bosque. Quería traerlo aquí para que ustedes pudieran conocerlo. ¡Vamos, Blaze! Él es... perfecto. Me gustaría que conocieran a Blaze. Parte feliniano, parte habitante del bosque. ¡Habitante del bosque! ¡Wow! ¿De verdad? ¿Eso es cierto? ¿Vives realmente en el bosque? Eso es correcto. Está su primera vez en la ciudad, así que todos le den una cálida bienvenida, ¿de acuerdo? ¡Hola! Mi nombre es Alex. Y este es Ginzo. Y este es Valentine. Y ese tipo enfurroñado de allá a la esquina es Len. Y mi nombre es Eliana Elizabeth. ¡Esta es mi hermanita Cookie! ¡Encantada de conocerte! ¡Me gustan mucho tus oídos! ¡Y tu cola! ¡Y tus marcas! ¡Alex, detente! ¡Probablemente lo estás abrumando! ¡Oh! Tendrás que disculpar a mi hermana. Ella puede ponerse demasiado entusiasta a veces. No obstante, le damos la humilde bienvenida a nuestra comunidad aquí en la Facción 713 de la División Nice Go. Y espero que disfrute. ¡Oh! ¿Dónde están nuestros modales? Blaze, ¿por qué no te sientas en el sofá y te pones más cómodo? Sabes cómo sentarte, ¿verdad? ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí! Lo siento, realmente no estoy acostumbrado a estar rodeado de tanta gente. Bueno, es bastante raro para nosotros estar cerca de visitantes externos. Dices que vivías en el bosque, ¿verdad? Solo. Bueno, sí. Eh, entonces, él es un fe. Inmigrante del bosque, querías decir. Es más, culturalmente sensible. ¿Qué es un inmigrante del bosque? ¡Oh! Es una de esas personas que se muda de la ciudad para irse a vivir al bosque como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Oh, bien. Mi mamá era una, así que supongo que soy como... la mitad de eso. Es interesante. Ahora que lo pienso, eres casi como la mezcla perfecta entre feliñano y zorro. Como el término medio entre lo salvaje y lo civilizado. Feliñanos y habitantes del bosque en la mezcla de animales es muy poco común, de hecho es casi inaudito. Tampito, tus padres deben estar muy dedicados el uno al otro. Bueno, si es de aquí o no, salvaste la vida de Rani. Y por eso, eres bienvenido aquí en cualquier momento. Ejem, bien, eh, gracias a todos por... Rani, ¿cuándo fue la última vez que ambos comieron algo? Comí, vayas, hace un día. Yo me comí un ratón. ¡Y tengo una idea! Tú, allí, salvaste la vida de Rani, así que tiene sentido que le paguemos de alguna manera. Pero, como preguntas... Bueno, ¿por qué no con una fiesta? Pero tiene que ser más que eso, tiene que ser una celebración. Podemos celebrar el regreso de Rani y podemos celebrar los buenos momentos con amigos. Y más importante, puedo mostrarte mis habilidades culinarias a mi nuevo amigo, tú. Ese plan perfecto. Sí, supongo que podría comer algo. Cool, ¿quién quiere poner la mesa? ¡Oh! ¡Voy a invitar a Logi! ¡A ella le encantaría esto! ¿Qué opinas, Blaze? ¿Es lindo? ¡No! Pero él es... Tiene toda la mirada salvaje y desalineada. Creo que es adorable. ¿Qué crees? ¿Crees que se sentaría a mi lado en la mesa? ¿Debería preguntar? Me pregunto qué tipo de comida le gusta. Podría mostrarle tantas cosas. Rani, me gustaría hablar a solas. ¿No te importa? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es que te des cuenta de que esto es una locura. ¿Verdad? Dejar que un salvaje se quede aquí. ¡Len silencio! ¡Esa no es una nueva palabra! Él nació en el bosque, ¿de acuerdo? No hay nada de malo en eso. Él solo va a vivir aquí por un tiempo y luego se irá. Solo pensé que le vendría bien un cambio de escenario. Oh, lo siento. Solo pensé que habrían... Ya sabes... Leyes contra eso. Y por una buena razón. Bueno, en realidad la ley dice que es ilegal que los habitantes de los bosques crucen la frontera. No dice nada sobre los habitantes de la mitad del bosque. Técnicamente. Mira, te estás perdiendo del punto. Su clase no pertenece aquí. Somos civilizados y él no. Es un hecho. Por eso existen esas leyes, Rhyne. Len, confía en mí. Blaze es un habitante del bosque normal. Quiero decir, aparte de ser salvaje, no es tan diferente de nosotros, ¿verdad? Incluso puede hablar y todo. Rhyne apesta. Parece que tiene rabia. Y se está rascando con su pie. Solo está de visita, ¿de acuerdo? Tiene tantas enfermedades ese sofá. Seguro que esos chicos están demorando. ¿A dónde fueron de todos modos? ¿Debería intentar encontrarlos? ¿Quizás quieran que me quede sentado? Oh, querido Félix. ¿Qué diablos estaba diciendo la rosa aterradora allá atrás? Hablaba tan rápido que no podía entenderla. ¿Y esos dos estaban hablando de mí? ¿Por qué se parece que quiere matarme? ¿Quiénes son estas personas? Esto es ridículo. Mírate a ti mismo. Has matado zorros antes. ¿Y ahora le temes a algunas personas extrañas y coloridas? Está bien, es extraño ahora mismo. Solo tienes que acostumbrarte a todo. ¡Bliss! La seda está lista. ¿Qué? La seda lista. La seda lista. La seda lista. La seda lista. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.